¿Qué es la distribución de ganadería? Correspondió a un 52,3% de ganado de carne, 16,2% de ganado de leche y 31,3% de ganado de doble propósito. También hay un porcentaje de un 0,2% que corresponde a huellas, que son los animales que se dedican a apoyar las actividades agrícolas en las fincas. Las pérdidas en ganado o vacuno corresponden principalmente a plagas y enfermedades. Del total de esas pérdidas, el 48,9%, es por esa causa. Le siguen orden de importancia los accidentes con 20,4% y luego sigue el robo, urtudestase, que asciende a un 12,8%. Más información, mejores decisiones país.